En este partido, en que vos necesitás tipos que nos arruguen, no, no, por favor, no. Yo traigo a la Bessie. Jate, yo con el puesto voy a la guerra. Y hoy le pegaron porque está de vacaciones, si no lo llamaron, ¿qué querés que haga? Arroba a Marcelo Sotile, peguenme en fina. En este partido, yo voy con el... Te pregunto, de verdad, ¿estás jugando? Sí, la rompió. En China hizo lo que no hizo TV, hizo goles, asistencias. La verdad te voy a decir esto, no te estoy hablando del juego. Lo abraza, el chavo lo besó. Lo besó, yo me besaba con mi papá cuando Canigia hizo un gol. ¿Qué pocho la ves? ¿Estás loco vos? Hoy, 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 no me tribunés. No, este te dio un beso y yo tribuné. Pero no tribunés. Un beso le diste. No tribunés con Canigia. Yo no podía entender. Escuchame, negro, hoy no le hicieron una página para pegarle a la Bessie porque está de vacaciones. No, eso yo no estoy... ¿Qué tiene que ver? Yo no estoy hablando de eso. Entonces, si lo convocás, lo puteás al técnico. Si no lo convocás, lo puteás al técnico. No estoy hablando de acuerdo. Pará. Pero en dos extremos.